Hace un tiempo nos preguntamos, ¿cómo podríamos simplificar el estudio de la palabra? ¿Cómo estudiar la Biblia con otros sin necesidad de complementos extensos o literatura adicional? Te presentamos la Biblia Misionera, un recurso práctico y completo para evangelizar. Incluye comentarios que te ayudarán a comprender textos difíciles o controvertidos. Si participas de un grupo pequeño o deseas iniciar uno, la Biblia Misionera te ofrece preguntas para iniciar diálogos. Si te gusta dar estudios bíblicos, esta Biblia cuenta con la fe de Jesús y el nuevo estudio de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Todos los versículos de los estudios tienen comentarios adicionales y preguntas. Además, podrás amplificar el estudio de una forma dinámica con la aplicación gratuita Apocalipsis RA. Jesús nos encomendó una misión, y creemos que la Biblia Misionera es una valiosa herramienta para responder a su llamado. ¡Gracias! 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 Gracias.